Hola a todos, soy Javier Poveda y esto es The Bien TV, el canal en el que te lo vas a pasar de bien mientras aprendes geografía, historia e historia del arte. Este año estrenamos segunda temporada desde una ciudad nueva, Torrelodones, desde un estudio nuevo, que es el que estáis observando aquí, con material nuevo y con un montón de contenido nuevo. En concreto, este año va a ser de primero, segundo y cuarto de la ESO de geografía e historia, tanto en castellano como en inglés, así como de iniciación a la actividad económica y empresarial, que es una optativa de tercero y cuarto de la ESO. Así que no olvides suscribirte, darle al like, la campanita y todas esas cosas que dicen los youtubers que saben de esto y te espero en próximos vídeos en esta nueva segunda temporada. ¡Nos vemos!